Muy buenas gentes, amigos y amigas en plural a todos, hoy estoy muy feliz de poder hacer este vídeo porque es un vídeo distinto, es un webinar, es una masterclass donde voy a estar enseñando bueno, aparte de mi debut en triatlón, madre mía, soy yo hace más de 20 años, quita eso voy a estar develando también el nombre del método de entrenamiento mental activo y ya lo sabes, voy a abrir 5 plazas para 5 personas que quieran hacer el curso online es un pre lanzamiento, ya lo sabes que en más o menos mes y medio estaré lanzando el curso en abierto para todos pero en esta masterclass quiero mostrarte, abrir una ventana para que puedas ver lo que el método lo que el contenido que hay de enorme valor puede hacer por ti, lo que puedes lograr lo que te voy a ofrecer hoy vas a ver que te va a ayudar mucho sin dar más vueltas, dentro intro y al lío me pongo aquí al costado porque te voy a dejar este espacio libre que aquí te voy a ir compartiendo, tengo mi pantalla aquí delante, de hecho aquí se ve y voy a ir compartiendo la presentación y voy a ir poniendo imágenes por aquí y te voy a ir hablando y te voy a ir contando primera imagen es la que viste antes, soy yo hace más de 20 años, mi debut en triatlón año 99, el siglo pasado el siglo pasado, que vean la bici madre mía, rodado 26 una bici híbrida de acero, eso era de acero, en esa época las de aluminio eran el tope de gama y yo estaba empezando y no llegaba a eso, manillar plano de bici de montaña pero con el acople madre mía, luego te enseño bien otras imágenes y te cuento sobre mi debut en el triatlón más de 20 años también te dije, voy a develar el nombre del método de entrenamiento mental activo mucha gente ya lo sabe porque en el ebook de regalo ya lo conté, lo expliqué un poco y fueron más de 3.000 ebooks que se repartieron gracias gente y como dije voy a abrir 5 plazas, voy a explicar luego cómo hay que hacer para tener esas 5 plazas ¿vale? si estás viendo este vídeo, fíjate la fecha de publicación y son unos días después seguramente estas plazas ya no existen voy a dejar el vídeo subido en mi canal de YouTube porque el contenido que hay te va a servir aunque no tengas ninguna de las plazas y en el futuro si quieres acceder al curso en abierto seguramente esté disponible estas 5 plazas va a ser para la gente que esté hoy mirando atenta cuando se termine ¿vale? bien, mira esta imagen a mí no me da vergüenza mostrar estas cosas soy yo, año 1999 mi debut en triatlón, escucha, esta foto tiene truco lo voy a confesar, lo voy a confesar esto es en la localidad de Azul, provincia de Buenos Aires un triatlón sprint, era mi debut, estoy viendo aquí la foto en la pantalla y en realidad este fue el primer triatlón que lo terminé entero no fue mi debut, este fue mi segundo triatlón porque mi primer triatlón no lo pude terminar este fue el segundo y estoy todo contento con mi medallita con el slip, el speedo que se usaba en esa época que, madre mía, lo tengo puesto al revés sí, 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 por los nervios luego lo contaré por eso se ve el cordón para atar está al lado de afuera está invertido ya contaré, si puedo aquí o en otro vídeo más detalles pero bueno, ese lo terminé porque mi debut en triatlón tiene un poquito más que ver con esto que con lo otro sí, señores y señores, lamentablemente ahí estoy yo, el Playmobil de negro con su neoprenito mi debut en triatlón habrán sido 200 metros de natación y me sacaron en bote cometí todos los errores que un principiante puede cometer en un debut no tenía en claro mi objetivo no había practicado nadar en aguas abiertas fue, mira, lo digo en el año 99 en Chascomús Laguna de Chascomús Buenos Aires tiraron una sprint de aquella época un ambiente maravilloso yo estaba debutando y estaba súper con todas las ganas que me comía el mundo y me metí a nadar como si fuese Michael Phelps habré hecho los primeros 100 metros a 1.05 del 100 en esa época no nadaba tanto no entrenaba tanto la natación pero salí sin saber lo que hacía, ¿vale? con errores de principiantes no tenía en claro lo que tenía que hacer dónde tenía que ponerme no tenía en claro nada cosas de principiante y salí a un ritmo que no podía mantener los golpes con otra gente me generaron un montón de ansiedad yo no sabía que era eso era mi debut y en vez de ponerme detrás me puse por delante yo iba muy crecido de que lo iba a hacer muy bien me acuerdo que en esa época no había drafting entonces salía por grupos de edad separados y yo llegué a alcanzar al grupo de adelante a los rezagados del grupo de adelante sin aire porque iban andando rapidísimo y me golpeé recuerdo una patada del talón de uno de adelante en la frente yo no sabía lo que era eso porque no estaba acostumbrado tragué agua me puse a toser me acomodé las gafas pensé que me hundía que me ahogaba a todo esto yo flotando me empezaron a adelantar los de mi propio grupo que los había dejado un pelín atrás a algunos y los golpes y pensé que me ahogaba que me hundía y estaba el bote de seguridad por ahí al lado que vio uno flotando así con la cabeza afuera me acuerdo que se me acercó y me preguntaron ¿estás bien? y yo dije no no yo realmente no estaba bien yo sentí que las piernas me pesaban como dos bloques de cemento y me estaba hundiendo y dije no, no me hundo me dijeron ¿te sacamos? dije sí y ahí estoy en el botecito no había una rubia así con sus pestañas pero me sacaron un bote y ese fue mi debut en triatlón cosas de principiantes y cosas que de haber tenido un curso como este que te dice donde tiene que estar tu cabeza no me hubiese pasado y a gente que está empezando si puede ver este material no le va a suceder pero bueno es el camino que yo fui recorriendo y gracias a eso fui aprendiendo también algunas cosas pero seguimos mira aquí sí te pongo las fotos de antes como dije era una bici híbrida de acero fíjate no siquiera tenía los zapatos con cala eran las punteras con rastrales para meter el pie lo que sí tenía mi acople que eso ya lo había entrenado en esa época se usaba muchísimo el acople bici de montaña rodada 26 con ruedas lisas pero para ir acoplado me encantaba el post meta ahí todo feliz con mi medalla colgando con lo que se usaba en el momento eran los bañadores speedo y camisetas de tirante o si usaban los top tengo algunas con los top y ¿qué fue lo bueno de esto? podio terminé hice podio en mi categoría que en esa época era categoría A eran A, B, C era la categoría hasta 23 hasta 24 años y conseguí quedar tercero en mi categoría en mi grupo de edad y fue creo que el mejor día de mi vida en ese momento era un subidón que no lo podía creer a lo que voy con esto ¿qué pasó? a ver dos dos semanas antes me estaban sacando en un bote ahogado y dos semanas después estaba quedando tercero en el grupo de edad en mi debut ¿qué cambió? ¿el cuerpo cambió? no físicamente dos semanas era lo mismo mismo entrenamiento cambió mi mente cambió mi actitud en esas dos semanas hablé con mucha gente busqué triatletas de la zona experimentados les pedí consejos me dieron los consejos típicos ponte un poquito más atrás regula ve a tu ritmo y cambió mi mente pensé replanteé la forma de enfocar la carrera y salió medianamente bien a lo que voy al cambiar la mente cambia el cuerpo el cuerpo puede ser el mismo pero el rendimiento cambia si cambia la mente y muchos años después muchos años después estoy consiguiendo un sueño una meta deportiva que tenía uno fue el primero el que tiene todo triatleta es hacer un Ironman y lo conseguí en 2007 mi primer Ironman espectacular pero en este que dice si lo crees lo creas si lo crees lo creas tenía el objetivo Ironman de Vitoria precioso precioso que lo quiero volver a repetir alguna vez tenía el objetivo de bajar de 10 horas en un Ironman y lo entrené bien lo preparé bien no hacía trabajo mental específico en esa época pero si le prestaba atención a algunas cosas y estaba atento mente y cuerpo fueron bastante juntos y conseguí hacerlo en 9 horas 52 minutos que era más o menos lo que tenía previsto de hecho tenía previsto 9.55 57 quería bajar de 10 vale unos segunditos y salió en 9.52 también con una gran anécdota incluida para otro vídeo vale en la otra foto nada es algún medio Ironman que hice o algún Ironman es simplemente para mostrar el contraste ¿no? de la bici como uno empieza y como uno va evolucionando y esto también es porque con el paso de los años me pasa a mí les pasa a todos nos pasa a todos los deportistas de todos los deportes que entrenamos el cuerpo el cuerpo el cuerpo el físico y nada la mente siempre evolucionamos entrenando el cuerpo y no entrenamos la mente por eso también es por lo que lanzo este curso este método de entrenamiento mental mental activo te comparto ahora estas fotos esto es un poquito más reciente todavía el de arriba es el Ultraman de Benicassim una prueba espectacular Infinity Man me encantó que también me gustaría repetir que en esa época ya empezaba con el estudio de estrategias mentales como la mente puede ayudar al cuerpo no estaba haciendo el máster todavía que hice luego y estudiaba por mi cuenta me faltaban unas cuantas herramientas que de haberlas tenido me hubiese ido mucho mejor lo sé lo sé ahora me doy cuenta pero bueno fue bastante bien he quedado tercero ahí estoy en el primer peldaño del cajón pero eso a todos nos hacían pasar de uno a uno esos son los organizadores Manu y Alberto que daban los trofeos y en la foto de abajo simplemente la comparto es el último triatlón que hice es el medio Ironman que fue lo organizó Bayon en Islantilla fue en octubre 2020 saliendo del confinamiento con todo ya el tema de la pandemia metido y ahí sí ya estaba a tope con estrategias mentales con temas de entrenamiento mental y como la mente puede potenciar el cuerpo pero de una forma más allá de lo que creemos de lo que podemos imaginar físicamente no estaba bien porque salíamos de tiempo encerrados en las casas sin poder entrenar pero me puse el objetivo de decir el poquito tiempo que haya me voy a cuidar que había afinado bastante porque había cogido 6 kilos de peso y un poco pude afinar pude entrenar un poco pero digamos que físicamente a lo mejor a lo que podía rendir estaba al 80% pero mentalmente estaba al 100% entonces entre mente y cuerpo a lo mejor llegué a un 90% y he rendido mucho más gracias a la mente que a lo que podía el cuerpo en esa carrera tenía el objetivo de terminar bien y estaba muy loco me vine muy arriba y dije con la mente puedo llegar a donde quiera y quería hacer podium en mi categoría quedar entre los 3 primeros de mi categoría y de ser posible en el top 10 en los 10 primeros de la general cosa que fue difícil porque fue una prueba que se abrió después de la cuarentena y estaba ahí todo el mundo que eso parecía los Juegos Olímpicos ha habido mucho nivel pero estuve muy cerca todo el rato del top 10 y en podio estuve casi todo el rato yo pensaba que estaba primero en mi categoría pero había uno más adelante estaba segundo y fue todo perfecto hasta faltando 2 kilómetros para terminar la bicicleta que es esa rueda de adelante había un repecho me puse de pie en la bicicleta para entrar con más fuerza y arranqué se me rompieron dos radios de la bicicleta saltaron la rueda me hizo así y me quedo de lado tocando tocando la horquilla de la bici y se me frenó la bicicleta que casi salgo por delante tuve que parar desesperado a ver qué pasa me calmé estrategias mentales aunque estaba saliendo todo tan bien que se me vino un poco el mundo abajo pero rápidamente usé estrategias mentales lo recuerdo en el momento y me calmé venga busqué el problema no tenía solución porque el freno lo abrí un poquito pero la rueda estaba tocando y me acuerdo en ese momento me adelantó pasó por la carretera que venía detrás María Pujol que fue la que ganó en femeninas y me gritó me dice venga vamos vamos que ahí nomás está boxes digo pues ya está armo la bici pongo la rueda como sea y dos kilómetros está cerca voy a esta box como sea me senté bien atrás para apoyar el peso del cuerpo pon la rueda atrás plato chiquito mucha cadencia y tratar de llegar sin que se me parte la rueda perdí mucho tiempo pero llegué hice mi transición hice la carrera corrí y salió todo perfecto y me quedé recontra feliz y contento porque rendí más de lo que esperaba más de lo que mi cuerpo podía gracias a mi cabeza y comparto la foto en meta con el gran Jaime Menéndez de Luarca que él estaba haciendo en ese día vía olímpico y medio Ironman yo hice el medio Ironman él estaba haciendo el olímpico y coincidimos en el último kilómetro hacia meta y fuimos corriendo juntos y charlando de algunas cosas en el último kilómetro entré a meta con él no conseguí el podio que quería me quedé cuarto de mi categoría quería esta tercera me quedé cuarto pero bueno fue porque el tema de la rueda hice cuentas con el tiempo que perdí hubiese quedado segundo en mi categoría yo pensé que iba primero pero había uno que estaba muy muy fuerte y estaba todo el rato por delante de mí yo no lo sabía que de hecho anécdota cuando terminó la prueba ahí en la zona post meta se me acerca y me dice eh Julián me encantan tus vídeos he aprendido mucho y cuando le mire el dorsal veo que era mi categoría y digo ah mira este bueno nada en fin anécdotas todo bien todo perfecto yo me quedé feliz con mi rendimiento sabiendo que usando estratégicamente la mente el cuerpo no tiene límites o tiene límites pero está mucho más lejos de donde uno cree y pongo esta imagen que es un poco fatalista no es para tanto vale es para representar el arrepentimiento de un lado tenemos cuando uno rinde muy bien por cuestiones mentales y está feliz del otro lado está el estar mal el estar arrepentido y esto lo he vivido muy muy de cerca con muchos entrenados míos que se retiran en una carrera por lo que sea porque no están disfrutando porque no están rindiendo como debería ser deportistas a ver si alguna vez te ha pasado o conoces a alguien que no rinde en una competición como debería con todo lo que ha entrenado o gente que se retira yo conozco muchos o te ha pasado a ti o conoces a alguien que se retira en una carrera decide abandonar porque no es el día porque tiene malas sensaciones porque no se encuentra bien porque va con las pulsaciones muy altas o porque está muy baja y no las puede subir por lo que sea es menos frecuente gente que se retira por lesión el que se hizo un desgarro una lesión se retira ya está no hay nada más que hablar pero la mayoría de los abandonos o retirarse es por temas mentales en el momento por lo que sea se decidió que no iba y se retiró entonces aquí viene esta imagen del arrepentimiento que lo he visto en mucha gente y es darse cuenta de que han tomado una mala decisión eso es arrepentirse y lo vuelvo a repetir con las herramientas que yo voy a compartir que te voy a compartir hoy y a lo largo del curso esto lo vamos a limitar mucho a lo mejor alguna vez por lo que sea alguien se va a retirar y luego se arrepentirá pero yo te aseguro que el 90% de las posibilidades de retirarte van a quedar eliminadas cuando conozcas estas herramientas estrategias mentales para aplicar mientras estás entrenando o compitiendo bueno seguimos otra imagen y aquí ya nos metemos un poquito más en materia teoría del rendimiento deportivo ¿de qué depende el rendimiento deportivo? físico mente ¿vale? esto se llama cuadrante del rendimiento o teoría del rendimiento deportivo los factores que determinan el rendimiento deportivo hay uno físico técnico táctico y psicológico para hacerlo muy claro vamos a poner dos ejemplos Rafa Nadal todos conocemos a Rafa Nadal una máquina un portento un deportista élite mira del 1 al 10 del 1 al 10 puntúalo tú ¿vale? yo también lo puntúo tú lo puntúas Rafa Nadal físicamente en el tenis del 1 al 10 ¿qué punto le ponemos? mira yo le pongo 9,8 no llego al 10 porque a veces tiene problemas con la mano los deditos sus rodillas es casi 10 ¿vale? 9,8 es élite es top top es casi lo máximo Rafa Nadal sí técnico la técnica de Rafa Nadal ¿cómo juega el tenis Rafa Nadal? del 1 al 10 ¿qué puntuación le pones? no le pongo 10 porque el revés que tiene Federer eso es el 10 esa elegancia como se dice Rafa es más de boom de físico de topadora te pasa por encima aunque técnicamente es genial 9,8 también estamos rozando el 10 está top 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 mundial táctico el tema táctico el tema táctico esto es en todos los deportes y tiene relación con su entrenador con su técnico cómo plantean un partido cómo vas a jugar cómo vas a hacer la carrera dependiendo el rival si vas a jugar desde atrás si vas a jugar desde la red si le vas a pegar más de este lado del otro y cómo lees el partido o la carrera el teatrón en el momento cuando estás de adentro eso es la táctica 1 al 10 Rafa Nadal estamos en el 10 o 9,9 está al máximo Rafa como ve el partido como lo lee y como lo plantea con su entrenador Tony Nadal que es su tío ¿vale? y punto número 4 el factor número 4 el aspecto psicológico del 1 al 10 Rafa Nadal ¿qué le pones? del 1 al 10 pues Rafa Nadal sería 427 por lo menos por lo menos ahí es donde destaca es una apisonadora es una topadora es imparable y por eso se mantiene tanto tiempo ahí arriba físicamente es un portento técnicamente es un genio tácticamente es un crack pero psicológicamente compensa cualquier décima que le pueda faltar en los otros campos para que se vea la importancia del aspecto psicológico y vamos a poner otro ejemplo de por ejemplo Messi Lionel Messi un crack también ¿vale? físicamente del 1 al 10 como futbolista físicamente la pulga la pulguita Messi el chiquitín uh Messi vale físicamente aunque lo ha trabajado muchísimo ¿sí? tiene unas patorras muy fuertes y ha trabajado muchísimo su velocidad su físico para el fútbol es un 6 un 7 o sea físicamente ahí pena un poquito pero ¿qué pasa con la técnica? aspecto número 2 la técnica del 1 al 10 pues ahí otro que si es del 1 al 10 se basta el 40 por lo menos es Dios ¿vale? es Messi es la magia es el don que tiene del 1 al 10 después se pueden pelear otros futbolistas Messi pasa entonces con eso compensa la falta de físico ya lo sabemos táctica ¿cómo es la táctica de Messi? pues depende muchísimo de los compañeros y del técnico recuerda cuando fue la época de oro del Barcelona con Guardiola Messi tácticamente era brutal o sea hacía 3 goles por partido 4 5 la época de las manitas que el Barcelona ganaba 5 a 0 goles de Messi en esa época el día que Messi jugaba mal hacía 2 goles uy que mal jugó Messi hizo 2 goles ¿no? y eso viene mucho por la táctica por el entrenador pero escalón de abajo la parte psicológica del 1 al 10 ¿qué le ponemos a Messi? pues no es su fuerte ¿vale? no es su fuerte yo aquí le pondría un 5 un 6 ojo no estoy hablando mal de Messi Messi saludos hermano estás más cerca de Dios que de nosotros los mortales comunes solo que cuando Messi no está bien psicológicamente desaparece en el campo o sea su físico no corre su técnica no es tan buena su táctica no juega no aporta al equipo lo vemos mira lo vemos así hundido a Messi que le ha pasado mucho con la selección argentina ¿no? tiene sus épocas furor a tope y sus momentos caídos y esto es para que se vea como la psicología deportiva como vimos el caso Rafa Nadal que es un portento y se mantiene a tope arriba en el caso de Messi tiene Barcelona selección argentina picos buenos picos malos ¿sí? y esto es porque le falta trabajar esta parte lo he dicho antes Messi eres un crack estás más cerca de Dios que de nosotros los mortales comunes pero bueno dame un toque y hablamos de esto ¿vale? venga seguimos aquí te pongo un popurrín de imágenes de varios deportistas referentes líderes en su momento en su deporte en su disciplina Serena William Frodeno Lebron Michael Fels ahí abajo en la bici Armstrong Rafa Nadal siempre va a estar Rafa Nadal deportista que me encanta y lo uso de ejemplo siempre si se habla de psicología deportiva hay que hablar de Rafa Nadal Armstrong más allá del complejo vitamínico que tomaba que lo tomaban todos los ciclistas su cabeza era brutal él aplastaba a los rivales por una cuestión de mente su físico le acompañaba pero mentalmente era superior Michael Fels también era una apisonadora compitiendo aunque ahora su cabeza retirado le está jugando unas pasadas regulares pero compitiendo era el tiburón daba miedo estar al lado de él a lo que voy con esta gente que al mismo nivel entre deportistas físico deportivo técnico porque todos los pros están a un nivel parecido lo que hace la diferencia es la cabeza y para ti que eres un deportista popular popular como todos los populares que hay para rendir más la diferencia va a estar en la cabeza si puedes entrenar el cuerpo más y subir pero la diferencia va a estar en el entrenamiento mental y si hablamos de la cabeza tiene que quedar muy en claro que cabeza es cerebro y mente que son dos cosas muy diferentes muy diferentes están unidas pero son diferentes y que sean diferentes es muy bueno porque tu cerebro quiere una cosa y tu mente quiere otra tu cerebro quiere sobrevivir ahorrar energía y quiere que no hagas las locuras y los entrenamientos y las carreras que hace y tu mente son tus sueños tus anhelos tu pasión por el deporte tus ganas de hacer un Ironman o un maratón y el cerebro no quiere eso tu cerebro no sabe que tú disfrutas haciendo eso tu cerebro quiere sobrevivir no le importa que seas feliz no conoce tus sueños y no los puede entender mira esta imagen ya la compartí es muy bueno para entender que la cabeza es como un PC como un ordenador el cerebro es el hardware es materia es lo duro es el CPU se puede tocar el cerebro son las neuronas los cables internos son las neuronas es palpable es materia está ahí la mente es el software son los programas que están funcionando en ese ordenador así funciona la cabeza el cerebro por una cuestión evolutiva de millones de años quiere ahorrar energía que tú no hagas nada y quiere que descanses y tu mente quiere tus sueños entonces ¿qué pasa? entre los dos chocan a ver quién gobierna el cuerpo a ver qué se hace y esto pasa segundo a segundo todos los días de tu vida pero la buena noticia justamente es que son distintos y puedes influir tanto en uno como en el otro mira en este experimento ya lo mostré en un video pasado lo voy a mostrar rápidamente ahora para que veas cómo trabaja cerebro-mente y cómo los podemos despegar te vas a dar cuenta cómo el cerebro quiere, piensa una cosa y la mente otra juego ilusión óptica contrastes tienes como dos azulejos puestos así uno gris uno blanco que están puestos así en diagonal ¿lo ves? vale lo vamos a hacer rápido porque lo hice en un video pasado por las dudas y no lo viste te pregunto ¿tienen el mismo tamaño? están puestos así vale lo miro así tienen el mismo tamaño correcto otra cosa que tienen igual pregunto tienen la misma forma están puestos así en diagonal tú lo miras analizas lo miras sí tienen la misma forma correcto y si ya lo viste antes ya lo sabes aunque no lo ves ya lo sabes ojo a esto tienen algo más en común ¿lo ves? te lo digo son del mismo color gris son del mismo color espera no estás loco ¿vale? el de abajo como están puestos así en diagonal como si le estuviese pegando el sol desde arriba la parte del medio del de abajo es más clarita ¿vale? está como iluminada como blanca pero la parte de abajo es igual a la parte de arriba es del mismo color ¿qué pasa? que tu cerebro vio que eso está iluminado dijo esto es blanco y dijo eso es todo blanco el de abajo es blanco el de arriba es gris no son distintos por cuestiones evolutivas no lo puedes ver pero yo te lo estoy explicando y te pido que me creas te cuesta creerme pero mira te muestro así simplemente puse una franja gris del mismo color en el medio y ahora estás viendo que son del mismo color ¿si? la franja gris es del mismo color de arriba y de abajo se la quito el cerebro ve una cosa la mente ve otra esto tiene relación con el rendimiento deportivo ahora te lo digo el cerebro siempre va a querer responder primero pero va a aceptar lo que la mente crea tú ya sabes que son iguales lo sabes ¿vale? lo sabes le quito la franja aunque no lo ves lo sabes los ves distintos pero sabes que son iguales ya te expliqué cómo es el truco es porque ves eso iluminado e interpretas que es todo blanco pero es una ilusión óptica que tu cerebro se la cree como muchas otras cosas pero tu mente ya sabe que son distintos si ahora donde tú estás viendo esta imagen llamas a alguien en tu casa entra alguien y la ve y yo pregunto son del mismo color tú vas a decir que sí y la otra persona no lo va a creer hasta que se lo explique luego le muestras el vídeo ¿sí? no te va a creer va a pensar que estás desayunando con vodka no es que tu cerebro no lo ve pero tu mente ya lo sabe y esta dicotomía de cerebro-mente influye directamente en el rendimiento deportivo mira cuando tú estás entrenando o compitiendo haciendo algo con el cuerpo tu cerebro ¿qué entiende? tu cerebro registra gasto de energía están bajando las reservas energéticas tú lo estás disfrutando sabes lo que estás haciendo te gusta hacerlo por eso lo hace tu cerebro no ve eso no entiende el disfrutar tu cerebro dice nos persigue un predador o estamos yendo a cazar nuestro alimento pero acá estamos mucho tiempo con pulsaciones altas y gastando calorías reservas energéticas del cuerpo ¿qué hacemos? vamos a parar pesadez en las piernas cansancio fatiga pulsaciones muy altas falta de aire el tío del mazo el muro la pájara sensación de fatiga eso es tu cerebro queriendo pararte porque no entiende lo que está pasando por eso amigos en el deporte que sea en el entrenamiento que hagas la mente tiene que estar por encima del cerebro y tiene que estar diciendo estoy seis horas en bicicleta porque me gusta porque lo disfruto cerebro quédate tranquilo estamos comiendo estamos bebiendo no nos vamos a morir lo estamos haciendo bien estoy levantando pesas o remando estoy viendo ¿no? fútbol baloncesto nadando lo que sea pero lo tienes que hacer de forma consciente que el cerebro sepa que no se va a morir aunque le va a costar verlo como en los juegos de colores que no lo ve pero que la mente lo crea y si la mente lo cree el cerebro lo acepta mira es simple así funcionamos llega un punto de rendimiento donde el cerebro dice nos morimos pum paramos y el cerebro para cuidarse como lo pongo ahí te va a querer parar con una sensación de fatiga cuando dices no puedo más necesito parar hay un límite que es una zona de reserva que no suele ser real no suele ser real así es como funcionamos pero entrenando la mente así es como podríamos funcionar trabajando la mente podemos hacerle entender al cerebro que no estamos en peligro y tener esa zona ganada donde está morado es una zona ganada a la zona de reserva y podemos rendir un poco más por eso pongo límite fisiológico real que no es real tampoco la realidad es una construcción pero es llega un punto donde la fisiología ya por lactato por pulsaciones por temas fisiológicos vas a tener un límite pero está mucho más lejos de lo que de cuando tú sientes esa fatiga de ese no puedo más no está mucho más lejos el límite real que tampoco es real pero está el límite está mucho más lejos y es esa zona morada que es la zona que le ganamos a la zona de reserva del cerebro para cuidarse y esto es con estrategias mentales mira me encanta esta foto esta imagen del ciclista y los ciclistas esto lo tienen muy entrenado que dice tu cabeza se rendirá 100 veces antes de que tu cuerpo lo haga el truco está en encontrar comodidad en lo incómodo es verdad la cabeza va a decir no puedo más es el cerebro va a tirar la toalla y decir me quedo sigue tú los ciclistas que compiten altísimo nivel saben de esto y van casi hasta el límite fisiológico del desmayo hasta el límite real lo tienen muy entrenado es por una cuestión de su disciplina para el resto de mortales comunes tenemos que trabajarlo más de aquí sale atento apúntalo la regla número uno del método que es no 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 dice para no lo hagas ya está bien déjalo aquí no negocies con esa voz es tu cerebro cuidándose y queriendo impedir tu progreso tu sueño entonces ten en cuenta la posibilidad si no es riesgoso para tu salud de hacer lo contrario a lo que dice esa voz interior que quiere autobicotearte no sólo para rendimiento deportivo esa voz es para un principiante que dice el lunes empiezo y hoy me quedo en el sofá o sea no hay alto rendimiento es simplemente empezar y eso el lunes empiezo no es porque ahora te duelen las piernas y estás cansado es por comodidad del cerebro dopamina que yo lo hablé y lo vamos a seguir hablando que tienta más quedarse en el sofá que salir a entrenar por eso cuesta tanto mucho a muchos principiantes el empezar el arrancar espero que te hayas apuntado a esta regla número uno del método no negociar con la voz interior e intentar hacer lo contrario y hablando del método es momento de presentar oficialmente el nombre del método de entrenamiento mental activo seguramente ya lo conozcas porque lo puse en el ebook active fullness entrena tus pensamientos método de entrenamiento mental activo active fullness actividad y mindfulness actividad y conciencia plena actividad consciente hacer actividad física hacer algo activamente pero con conciencia saber lo que se está haciendo de ahí viene el nombre del método active fullness es tener en cuenta es tener en cuenta al deportista integral concepción holística de la persona completa cuerpo mente y hasta espíritu si quieres no religiones olvídate cuerpo mente espíritu como energía no religiones es una concepción integral deportista integral y me gusta hablar de entrenar tus pensamientos porque los pensamientos es todo cada decisión de tu vida que tomes viene de un pensamiento es decir somos lo que pensamos clarísimo hay que entrenar los pensamientos en deporte y en la vida ¿vale? active fullness y las 10 herramientas del método que ya las presenté en el ebook si no lo tienes te lo cuento rápidamente aquí simplemente te voy a decir lo que puedes llegar a conseguir te voy a contar dos o tres por arriba importante que sepas que el método está basado en unas cuantas herramientas que ya están estudiadas científicamente y demostradas que funcionan que funcionan no me inventé nada simplemente las adapté las evolucioné para hacerlas de manera activa por eso es active ¿vale? por ejemplo la primera herramienta que ya la viste en el ebook de mindfulness active fullness para hacerlo de manera activa vamos a pensar en estas 10 como las agujas del reloj empezando en tú donde dice tú y no te voy a decir nada simplemente me río porque sé lo que viene después pero vale empezamos en tú y pasamos a la siguiente déjalo ahí luego lo hablamos mindfulness ya la viste en el ebook meditación recontraestudiado demostrado cientos miles de estudios fortaleza mental física concentración mejores decisiones menor envejecimiento del cerebro mayor concentración y estar atento y consciente a lo que pasa para tomar mejores decisiones en el deporte lo que dijimos antes no me voy a detener aquí porque está en el ebook pasamos a la herramienta siguiente interocepción todos conocemos los 5 sentidos del cuerpo vista olfato gusto oído tacto son los 5 sentidos esos son del exterior exteroceptores interocepción viene a que tenemos 3 sentidos más y son del interior del cuerpo interoceptores de ahí viene interocepción y estos dan información segundo a segundo todo el tiempo cada día de tu vida de cómo está el cuerpo a la mente cuerpo mente cuerpo mente cuerpo cerebro cerebro mente mente cerebro esto es segundo a segundo todo el rato y tú no eres consciente los 3 sentidos son el proprioceptivo la propriocepción que lo habrás escuchado como está la postura de tu cuerpo las articulaciones los músculos el sentido kinestésico o vestibular que es el movimiento si estás quieto si estás avanzando si estás inclinado y un sentido que es bioquímico que es sobre la química de tu sangre y tus órganos como está internamente el funcionamiento esto es inconsciente esto es cosa de tu cerebro todo el rato tú 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 analizando datos información que va y viene para saber cómo está si está todo bien si están las cosas mal pero al saberlo se puede influir mira rápidamente te voy a dar algo que te va a servir a partir de hoy lo puedes empezar a usar esto es interocepción y el sentido proprioceptivo cómo está tu cuerpo se llaman posturas de poder o de debilidad el primero ahí caído y el otro postura de poder según cómo estás según cómo te sientes vas a estar de una forma o de otra recuerdas la foto de Messi haciendo goles o triste cómo está tu mente se refleja en el cuerpo y el cuerpo se pone de una forma o de otra pero la magia pero es ciencia vale no es magia pero digo digo magia porque es maravilloso pero es ciencia es que es un camino bidireccional si tú estás mal el cuerpo se pone mal pero si el cuerpo se pone bien la mente el cerebro se puede poner bien lo puede interpretar como que estás bien y esto está estudiado que si tú te paras en brazos en jarra en posición de poder como se muestra ahí baja el cortisol neurotransmisiones sube la serotonina suben tus endorfinas y cambia cambia tu físico por cómo te pones cambia tu físico imagínate estas dos posturas antes de empezar un triatlón un Ironman en la playa frente al mar con todos los demás participantes con el mar delante el río lo que sea el pantano el lago si hay olas no hay olas si hay medusas tu cabeza lo que piensas si estás así estás con miedo o estás así y ahora te digo más allá de lo que pienses no pienses en nada ponte así ponte así en actitud de me como el día me como sin un tiburón me lo como yo a él me como acá que hoy vine que lo voy a hacer ahora no lo pienses simplemente ponte en esa posición y te quedas así un poco esperando a que dé la salida tu cerebro tu cerebro va a interpretar que estás a tope te va a bajar la ansiedad te va a bajar esa activación tan alta que te tiene ansioso que te tiene la adrenalina disparada y el cortisol y te va a dar calma te va a dar confianza y esto es solamente por la postura no tienes que pensar nada solo por la postura ahora aparte si lo piensas lo potencias pero es para que veas la importancia de estos interoceptores que están ahí funcionando y desconocidas y no le damos importancia empieza a aplicarlo desde ya venga vamos que seguimos y ya nos queda poco herramienta siguiente obviamente la interocepción es mucho más grande y lo voy a desarrollar todo en el curso aquí te estoy dando pinceladas como esta que toca ahora que es visualización que te voy a contar una cosa muy fácil muy simple que ya te va a servir y la puedes empezar a usar mira visualización simple tradicional esto se viene usando desde hace muchos años para pulir y llegar a detalles movimientos milimétricos que tal vez costaba salir y está estudiado que si tú lo ves en tu mente luego es mucho más fácil que tu cuerpo lo haga esto es brutal esto también parece magia es mágico pero es ciencia eso es lo bueno y en el curso vamos a ver formas evolucionadas de visualización que se le llama entrenamiento imaginativo para no poner solo vista la visualización sino poner los cinco los cinco sentidos más los otros tres intero sectores y poder corregir sin hacer nada te lo voy a mostrar en el curso haciendo algo pero por ejemplo nadadores el codo alto que tú quieres corregir el codo alto debajo del agua para la abrazada o fuera del agua en el recobro el codo alto tú lo puedes mejorar visualizándolo te pones a ver vídeos de nadadores que lo hagan bien fotos imágenes y luego cierras los ojos y lo visualizas que lo estás haciendo tú estoy aquí a ver pongo el codo aquí no el codo yo lo pongo caído esta vez lo pongo bien y lo haces y lo practicas y te visualizas haciéndolo codo alto y lo practicas digo codo alto pero puede ser corriendo la zancada de metatarso o en bicicleta digo la posición aero en el deporte que sea lo que quieras mejorar lo puedes mejorar viendo a alguien que lo haga bien y luego imaginándotelo y copiándolo esto parece magia pero es ciencia y es brutal y funciona gracias a esto a que tu cerebro ya lo dijimos también en un vídeo anterior no reconoce realidad de imaginación no sabe si tú estás imaginando algo o lo estás haciendo de verdad entonces si tú estás imaginando que estás haciéndolo del codo alto en tu cerebro está funcionando la corteza motora premotora el área suplementaria de la locomoción se está moviendo igual que como si lo estuvieses haciendo igual no llega el impulso nervioso final ¿no? el potencial de acción hacia los músculos para que se haga pero todos los pasos previos todo lo que es el mecanismo del movimiento ya está hecho las conexiones neuronales correctas se empiezan a crear estos se llaman rasgos neuronales y esto es esto sí que es magia macho es ciencia pero esto esto es casi magia tú estás creando algo que antes el vicio ¿no? que se te caía el codo ahora estás haciendo esto y lo estás haciendo mentalmente y tus neuronas se están conectando para que tú hagas el codo alto solo por visualizarlo en el curso te voy a explicar un paso más todavía de visualización que es activa lo veremos ¿vale? más adelante lo veremos estos rasgos neuronales ¿qué hacen? van creando ese camino para que el día que tú vayas a la piscina a practicar el codo alto te salga mucho más fácil o con menos esfuerzo lo vas a tener que practicar pero te va a salir ¿sabes por qué? porque el cerebro ya lo hizo antes ¿sí? al imaginarlo el cerebro trabajó como si lo estuviese haciendo ahora llega la conexión y se establece con el contacto con los músculos pero el cerebro ya lo trabajó ya lo hizo la conexión de las neuronas está hecha mira, te doy un ejemplo que es muy claro con el deporte que sea para mejorar lo que quieras en el deporte que sea el rasgo neuronal funciona imagínate que tienes que atravesar una selva te doy un machete y tú tienes que ir ahí abriendo camino raca, raca, raca ahora el trabajar la mente el rasgo neuronal es tú llegas a la selva y tienes el senderito hecho perfecto por donde tienes que ir el camino ya está hecho tus neuronas ya hicieron el camino a que es maravilloso me lo estás agradeciendo empieza a usarlo y siguiente herramienta brain hack o hackear el cerebro vale esta la vamos a pasar muy rápido esta es la parte central del método ¿vale? del curso acá el módulo es el más largo acá hay muchos vídeos hay muchas herramientas dentro de las herramientas pero te voy a contar algo rápido para no dejarte con la mía en los labios y que puedas empezar a utilizar y es el self-talk o auto-diálogo diálogo interno es una de las herramientas dentro de lo que es el brain hack o cómo hackear el cerebro que con la mente se puede y con la mente tus pensamientos tu diálogo interno son tus pensamientos y te voy a dejar una foto del magnánimo Rafa Nadal que está a la vanguardia en todo es algo que hace de forma natural pero cada vez que gana un punto en un partido siempre cambia la raqueta de mano el es zurdo se la pasa a la derecha y con la izquierda aprieta el puño y mira a su tío Tony Nadal que es su entrenador que está en la tribuna y siempre hace esto eso es una forma de diálogo interno y una persona que en cada punto se está haciendo este refuerzo es muy difícil ganarle por eso hemos visto psicológicamente Rafa está arriba de arriba cuando pierde un punto ¿qué pasa? él está diciendo ah que tonto como hice tal cosa tendría que haber hecho no borró ni cuenta nueva y enfocado a lo siguiente eso es fortaleza mental y es tener trabajado el diálogo interno ¿por qué? porque el 95% del diálogo interno es inconsciente y cerca del 80% es en tono negativo hacia ti mismo lo que se llama la rumiación entonces si tú estás consciente de lo que estás diciendo tu diálogo interno como dice Rafa te conviertes en invencible este dibujito me encanta porque esto es diálogo interno puede generar una tormenta en tu cerebro en tu cabeza o puede generar un arcoiris de pajarito aquí voy con esto una emoción es un cambio en el cuerpo no es ay la estoy pasando bien es un sentimiento una emoción es un cambio en el cuerpo según la emoción que estás vas a correr más rápido o no si en bicicleta pueden ser 30 vatios más por la emoción en la que estás entonces a ver volvemos a lo mismo parece magia pero es ciencia y de qué depende la emoción en la que estás de los pensamientos con lo que pienses te puede decir un lado o te puede decir el otro es que es brutal es que con esto me emociono por eso esta es la parte más grande y hay vídeos muy largos y muy detallados de esto pero es para que tengas en cuenta dónde te estás moviendo emocionalmente y lo que está pasando porque se están liberando neurotransmisores y hormonas que hacen cambios en tu cuerpo te sientes de una forma o de otra me estoy guiando demasiado vamos a seguir avanzando en el futuro pues mira en el curso lo vas a tener todo y si no poco a poco iré publicando por libre algunas cositas más bueno amigos ya lo que nos queda es muy corto voy a pasar rápido la siguiente herramienta PNL programación neurolingüística la voy a pasar rapidísimo solamente te voy a decir que aquí dentro hay otra herramienta que es fundamental que son los anclajes utilizados por muchísimos deportistas Ruth Betia te dejo un caso que en saltadores es muy común ella hay vídeos que antes de cada salto se pone y es así con su manita ¿no? y mira y dice sí, sí Ruth saludos ojalá algún día podamos hablar y me cuentas bien qué es lo que decías pero bueno esto lo usan muchísimos deportistas profesionales el anclaje es para ponerte centrado en lo que puedes controlar y en el estado emocional que necesitas para ese momento seguimos voy a seguir muy rápido siguiente herramienta no es ciología no es citerapia no voy a decir nada búscalo en google en el curso lo tendrás por completo doctor Ángel Escudero maravilloso es un médico cirujano creo algo científico y lo he aplicado y lo he adaptado para hacer activamente brutal brutal lo he usado en el Ebresting Challenge que hice que también es un vídeo confesé algunas cositas brutal lo contaré en el curso o en algún vídeo más adelante siguiente Wim Hof ¿conoces el método Wim Hof? es el nombre de un holandés que se llama Wim Hof que tiene muchos récords mundiales récords guines le llaman Iceman creo que en Netflix hicieron incluso un documental o una docu-serie de él creó un método a base de exposición al frío respiración y meditación y ha conseguido cosas maravillosas hace unas semanitas nada más también publicado en mis redes sociales que he conseguido un récord mío una marca personal que es estar en apnea aguantar la respiración dos minutos que nunca lo había hecho y fue utilizando este método Wim Hof lo he adaptado también para hacer activamente lo he probado maravilloso cómo funciona y los beneficios para el cuerpo seguimos pasando siguiente herramienta fisiología bueno esto es muy grande ¿vale? porque fisiología es todo el entrenamiento físico en sí está basado en fisiología en el funcionamiento del metabólico del cuerpo de los órganos un entrenamiento es estrés al cuerpo y adaptación eso es fisiología pero hay dos o tres cositas de la fisiología que es lo haces o no lo haces te va bien y te va mal así es así blanco y negro las píldoras de Matrix Matrix la roja o la azul esto es lo mismo en fisiología lo haces o no lo haces va directo al cerebro te hace bien o te hace mal más allá de todo el entrenamiento ¿vale? y mira esto también lo quería compartir esto es gracioso alguien que puso en alguna maratón en el kilómetro 30 simulando el muro el muro del maratón ¿por qué el muro? ¿por qué llega el muro y en el kilómetro 30? cuando la gente está en el kilómetro 30 llevará a lo mejor dos horas y media ya de maratón depende del nivel ¿vale? hay gente que estará por las tres horas hay gente que menos sí, seguramente pero lleva ya mucho tiempo fatiga estrés ¿qué pasa? que estuvo tú esas dos horas el cerebro diciendo eh, mucho tiempo corriendo gastamos muchas calorías bajan las reservas tienes que parar está bajando la hidratación de las células nos vamos a morir llega a la zona del muro te sientes un poquito mal la gente sabe que está el muro por el kilómetro 30 y le da el muro el tío del mazo la pájara el las piernas que pesadas no puedo más déjame que te diga algo desde la fisiología que más de la mitad del dolor que tú sientes no es real cerca de dos tercios ¿sí? mucho más de la mitad cerca de dos tercios del dolor que tú sientes no es real la pesadez de las piernas y el no puedo más no es real hay parte real hay parte que está doliendo pero hay parte que no es real y esto es entrenable esto es entrenable saberlo entrenarlo y de esos dos tercios pasar de largo imagínate si puedes rendir mucho más con eso bueno y las últimas herramientas que nos quedan espiritualidad que no voy a decir nada solamente te voy a decir que no tiene nada que ver con las religiones no religiones pero estamos hablando de active fullness una concepción holística integral del deportista de la persona y la espiritualidad es una de las patas cuerpo mente espíritu no religiones lo veremos en el curso y por último tú que dije aquí empezamos y aquí terminamos también lo vamos a ver en el curso pero quiero que sepas que luego de todo este recorrido lo que aprendiste hoy y lo que vas a aprender en el curso completo cuando llegues a ese tú va a ser muy distinto al que empezó te lo aseguro los límites que tenías al principio de ese tú ahí al final no van a estar creencias limitantes que tenías te aseguro que muchas no van a estar fíjate que hoy ya aprendiste cosas que las puedes aplicar y mejorar espero que hagas el curso completo y tengas todo este contenido ese tú va a ser distinto y casi que no va a tener límites o si tiene límites van a estar mucho más lejos de donde están ahora por eso me reí al principio y me sigo riendo ahora me causa mucha felicidad porque sé que esto va a transformar vidas voy a abrir las 5 plazas que dije espero que esto te haya gustado espero que te haya servido que te haya aportado contenido de valor de calidad que te sirva ya tienes las herramientas de visualización del autodiálogo cosas de interocepción para empezar a utilizar ojalá hagas el curso completo porque esto va a transformar vidas estoy convencido y muy alegre de ello lo dije las primeras plazas que estoy ofreciendo es un curso versión compacta porque lo vamos a hacer de uno a uno por zoom entonces no me va a dar tiempo si me toma gente son dos sesiones por semana a ponernos de acuerdo con la persona que acceda al curso más no porque entre medio de cada sesión hay ejercicios prácticos que la gente tiene que ir haciendo practicar entrenar y poner en práctica cosas que va aprendiendo y en este pre lanzamiento quienes tengan acceso a estas 5 plazas luego van a tener acceso al curso completo son las 10 herramientas que van a ser 10 módulos 30 vídeos que muchos ya están hechos otros los estoy corrigiendo y perfeccionando y ampliando van a ser como 40 horas de contenido de calidad con material descargable documentos PDFs audios todo de calidad todo de valor todo para que progreses con ejercicios prácticos no que tienes que hacer ejercicios para vivir el curso sino entrenamientos que vas a hacer poniendo en práctica todo lo aprendido por eso son ejercicios prácticos para ti entonces mi pregunta es ¿cuánto valor tiene esto? ¿cuánto valor? valor, eh no precio valor ¿cuánto vale todo este contenido? mucho a ver yo sé yo sé porque conozco el curso desde adentro que esto vale oro esto vale oro lingotes de oro esto yo lo sé esto va a transformar vida es como decir ¿cuánto vale alcanzar tus sueños? pues no tiene precio macho eso es valor pero hay que poner un precio y estoy convencido y escuche tenlo claro que el precio va a ser mucho menor del valor real de lo que vas a estar obteniendo lo digo tan así tan fuerte porque yo lo sé conozco todo el curso desde adentro y creo que ya te fui mostrando algunas cosas te estoy hablando del precio de cuando sale el curso completo vale ahora es un pre lanzamiento lo que sí tengo en claro y escúchalo bien y lo voy a poner en perspectiva cuando salga el curso completo no va a ser más barato que un iPhone no va a ser más barato que un móvil iPhone porque el valor es muchísimo más alto o sea a mí me me cabrearía para decir pero no me gustaría que el contenido tan potente de todo lo que hay acá se compare con el precio de un teléfono el valor es mucho más ahora sí hay un gran descuento y promo porque sabes que estoy ofreciendo una versión compact un compacto de 12-14 sesiones online del curso entonces sí estoy haciendo una super oferta lanzamiento que vas a tener todo el contenido en las sesiones online para los 5 primeros por 270 euros super promo todo el curso completo por 270 euros las sesiones online y el acceso luego Julián ¿cómo me apunto? ¿cómo lo hacemos? mira me tienes que enviar un email porque esto dije van a ser 5 plazas no lo puedo hacer abierto todo el mundo y va a ser por orden de inscripción pero espera espera esto no es que ahora escribo yo quiero enviar y estás dentro no a lo mejor voy a leer los primeros 50 mails porque quiero ver aparte del orden que lo voy a respetar ¿vale? el orden de entrada de los mails pero también quiero dar prioridad a la gente que lo necesite más al que esté más interesado al que le vaya a ser más útil por eso digo que voy a leer a lo mejor los primeros 50-70 mails a ver que me cuentes un poquito cuál es tu objetivo qué es lo que haces que estás bloqueado para tal cosa que haces un Ironman y lo quieres usar para eso que haces travesías carreras de montaña el maratón escúchame que eres principiante y no logras salir del sofá eso también me vale tómate tres minutos escribe un poco por qué lo quieres una vez que tenga la gente voy a contestar el mail te paso el número de cuenta donde puedes hacer la transferencia o por Paypal y ya está nos hablamos nos escribimos ponemos fecha y empezamos una o dos sesiones por semana y lo que dure el curso voy a poner el mail donde tienes que escribir recuerdo no es poner yo quiero ya enviar cuéntame un poquito por qué quieres tómate tres minutos me lo escribes y me lo envías ok yo voy a leer prometo que los primeros 50 los leo bueno amigos listo que me estoy liando voy a escribir por aquí la dirección de email donde tienes que mandarme el correo para las inscripciones seguimos atentos seguimos entrenando seguimos progresando aquí lo tienes hasta luego adiós Gracias.